El Día de la Cancerología Peruana es una importante fecha que reconoce el esfuerzo de un gran hombre por integrar personas y organizaciones en una causa común, la lucha contra el cáncer en el Perú. El Dr. Eduardo Cáceres Graciani, padre de la oncología peruana, dedicó toda su vida a consolidar y hacer realidad una institución altamente especializada en el estudio y control del cáncer, tal como lo es ahora el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Desde su fundación hace 74 años, este prestigioso instituto cumple un rol trascendental, desarrollando acciones de prevención y control del cáncer, así como promoviendo el acceso de la población a los servicios oncológicos con equidad, calidad y calidez. Enfrentando la enfermedad de manera integral a través de acciones de promoción, prevención, detección temprana, diagnóstico molecular, tratamiento multidisciplinario, rehabilitación y soporte complementario al paciente para lograr bienestar y calidad de vida. Todo bajo un moderno concepto de salud global, que se materializa con el Plan Esperanza, y que permite una mayor cobertura universal en salud, unido a la descentralización de los servicios oncológicos a nivel nacional, con implementación de equipos de alta tecnología para la salud y la vida de las personas más necesitadas. En esta visión integral del proceso salud de enfermedad, se considera el cuidado del paciente como una simbiosis entre cuerpo y alma, donde el soporte emocional tiene una vital importancia. Por ello, es nuestra prioridad acercar los servicios oncológicos a la población para entender sus sentimientos y necesidades frente a la enfermedad. De esta forma, con la participación de toda la sociedad, estamos potenciando las capacidades tecnológicas, recursos humanos, infraestructura y equipamiento biomédico de última generación que permita el abordaje de la enfermedad y los resultados en la prevención y control del cáncer. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas conmemora el Día de la Cancerología Peruana, renovando su compromiso de seguir trabajando esforzadamente en la promoción de estilos de vida saludables que eviten la enfermedad y fomentando que la población venza sus miedos al cáncer con esperanza. Con ese propósito, la campaña Cuéntamelo Todo del Cáncer nos permite, de manera amigable, movilizar a la sociedad para que goce de una vida sana a través de la promoción de estilos de vida saludables, un diagnóstico temprano y sobre todo la prevención. Y si una persona tiene la enfermedad, debe comprender que con cáncer también se puede vivir bien. En este concepto, la familia y la sociedad cumplen un rol importante, promoviendo la responsabilidad en el cuidado de su salud. El Día de la Cancerología Peruana es un llamado a la acción y trabajo conjunto por un país libre de cáncer avanzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!